Los 13 jugadores que más prometen en el campeonato de la PGA 2023. En este video exploramos quiénes son los golfistas que podrían llevarse el codiciado trofeo Wanamaker en Oak Hill, en el marco del campeonato de la PGA 2023. Vamos a descubrirlo juntos. Nuestra primera apuesta es un hombre que no necesita presentación, Wobbs Cat Pack. Esta máquina de campeonatos importantes ha demostrado una salud envidiable en Agustin-Ashmore. Y aunque no lo tuvimos en nuestras apuestas principales antes del Masters, aprendimos nuestra lección. Sin embargo, no todo es color de rosa para Koepka. Después de una rápida sucesión de victorias en los principales eventos de golf entre 2017 y 2019, ha tenido algunos resultados cercanos pero no suficientes para alcanzar la gloria. Pasemos ahora a Chony Fina, cuyas victorias en el PGA-Chu han abierto las compuertas a un gran campeonato. El siguiente paso parece ser solo cuestión de tiempo. No podemos ignorar a John Rump, el campeón del Masters, que está en busca de su segundo mejor en 2023. La posibilidad de una temporada superhistórica lo convierte en una elección emocionante. Claro, las probabilidades no le dan mucho valor a este talentoso jugador, pero cuando se trata de Rump, no se puede subestimar su poderío en el campo de golf. Scottie Schaeffer merece toda nuestra atención. Después de ponerle la chaqueta verde haram en abril, sigue siendo una amenaza constante en cualquier momento y lugar. No obstante, las apuestas a presión podrían jugar en su contra, especialmente en situaciones cortas. Pero, ¿quién sabe? Tal vez Schaeffer tenga unas bajo la manga para sorprendernos a todos. El talentoso Victor Havlend es otro jugador que vale la pena mencionar. Con su habilidad para impulsar la pelota de golf, se espera que ame el desafiante y renovado Oak Hill. Sin embargo, las pesadillas de ese hierro nueve en el agua en Beheo todavía acechan. Esperemos que Havlend haya dejado esas preocupaciones atrás y esté listo para enfrentar la competencia con determinación y valentía. Xander Schofau ha estado brillando en el PGHO esta temporada, ocupando el séptimo lugar en golpes ganados barra diagonal total. Su desempeño en golpes ganados barra diagonal fuera del Tee podría ser un obstáculo para su éxito. Pero no subestimemos su capacidad para superar desafíos y alcanzar nuevas alturas en su juego. Y hablando de superar desafíos, Patricio Cantlay ha elegido a Joe Lacaba, uno de los mejores caddies del mundo, para potenciar aún más su juego. Pero aquí surge una preocupación, ¿qué tan malo será el fuego lento en Rochester? Sabemos que Nueva York es conocida por su ajetreo y el ritmo acelerado, así que Cantlay deberá mantenerse concentrado y no dejarse distraer por las circunstancias externas. Cameron Young es otro jugador joven con un gran potencial. Siempre está en la contienda, incluso en los campeonatos más importantes. Sin embargo, aún no ha dado el salto de la tabla de clasificación al círculo de ganadores. ¿Será esta su oportunidad de brillar y demostrar su valía como campeón? Jason Day ha vuelto al círculo de ganadores después de cinco años de altibajos. Con una victoria reciente en el AT&T, Byron Nelson ha mostrado signos de promesa renovada. Pero no olvidemos que Joan Bama ha ganado 14 veces en todo el mundo desde la última victoria de Day. Además, el vértigo siempre parece surgir en los momentos más inoportunos. Aún así, Day está jugando a un nivel excepcional en este momento, y todos sabemos que puede encenderse en cualquier momento. Colin Mauricoway, uno de los mejores jugadores de hierro del planeta. Ha vuelto al agarre de sierra que le ha brindado éxito en el pasado y tiene todas las herramientas para superar cualquier obstáculo en su búsqueda del trofeo Wanemaker. Rory M. Sailroy, un hombre que resuena en los corazones de los fanáticos del golf de todo el mundo. La configuración larga y suave del campeonato de la PGA es un sueño hecho realidad para este poderoso jugador. Ha sido un año agitado para él, pero aún así confiamos en que el carisma y la destreza de M. Sailroy nos brinden un espectáculo emocionante en Oak Hill. Y no podemos olvidarnos de Justin Thomas, el campeón defensor y dos veces ganador del campeonato de la PGA. Aunque ha pasado por momentos difíciles últimamente, Thomas es un contendiente formidable. Por último, pero ciertamente no menos importante, tenemos a Dustin Johnson y Cameron Smith. Y sí, estamos haciendo un poco de trampa al mencionar a dos jugadores aquí, pero su empate en Leap Tulsa.